Vamos a ver el ajuste del cobertor Little Frog SoftSense, este tipo de tejido es altamente repelente al agua y el interior lleva una capita de tejido polar que lo que hace es mantener al bebé calentito y extraer lo que es el tema sudor hacia afuera, de tal manera que la humedad no queda adentro y el bebé no pasa frío. El ajuste que tiene es muy fácil, es muy intuitivo, lleva estas tiritas con un botoncito que pasaré por el tirante y lo abrocharé, este igual. Bien, subiré un poquito para cubrirle esta zona de aquí y ajustaré con estos elásticos el tamaño. Así. Remeteré los piececitos y si veo que me sobra mucho, con este elástico sobrante puedo hacerle un lacito, así quedará pues más recogido. Tiene también un elástico en la capucha para ajustarlo al tamaño de la cabecita y unos bolsillos para proteger las manos del frío. en caso de tener que ponerme la chaqueta, no hay problema, me la pondría y ya estaríamos los dos listos para ir a la calle. Si tengo que sacarme la chaqueta, no hay problema, no hace falta que me saque el cobertor porque es independiente. igual que si necesito sacar el cobertor, sin sacarme la chaqueta. En este aspecto es muy práctico este tipo de ajustes. Y así de bonito queda. pactú siempre. ¡Gracias!